Pero pues así es la cosa, luego también nos comentaba que los personajes que luego no van a pensar que están escuchando a un Taniguchi en Eden of the East o que están escuchando a Natsu en Haruhi, etc. No, otra de las partes en el caso de nosotros es que siempre que interpretamos un personaje le damos esa esencia, no siempre se va a escuchar con la misma voz, en el caso de Susi pues graba a Haruhi, graba a Lucy y graba a Saki, también graba a Nagato. No, entonces si los escuchan todos esos personajes no son iguales, no son iguales, escuchan diferentes, cada quien tiene su estilo, su forma de ser, cada quien tiene su propia esencia, no todos escuchan igual, no están escuchando a Saki en todas las series, no es diferente. Entonces realmente no tiene que ver la cantidad de personas para dar una buena calidad, por ejemplo en el primer capítulo de Eden of the East yo hice a Kira, hice a uno de los policías, hice al que iba a atropellar a Kira en el carro, hice a un moreno que se lo encuentra cuando va a entrar a su habitación. Ah sí, hice como cuatro personajes que aunque haya cambiado la voz le di las intenciones diferentes y pues la verdad mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta que soy yo o no ha visto en los créditos que soy yo. Entonces hice cuatro personas en un solo capítulo donde tres de ellas conversaron en la misma escena que es uno donde salta Kira y casi lo atropellan, soy la voz de Kira y casi lo atropellan y soy el policía que voltea a verlos y que les dice tras él creo. Entonces tres voces en la misma escena y pues la gente luego ni cuenta se da de que es la misma persona, entonces también yo me respondí con el negro que se encuentra y también las personas no, pues ni cuenta. Ahora que yo tengo un dato curioso sobre ese negro, al haber tenido, digo no, no digo negro por este, ¿cómo se le llama? Por discriminar, sino por tratar de entender cuál es el personaje porque no, ahora sí no tiene nombre. Un dato que yo tengo de ese es que precisamente al haber grabado tres voces yo traté de darle pues voces diferentes para que no se notara que es la misma persona, pero después yo decía ok, ya le di la voz gritada al que casi lo arrolla, la voz normal a Kira y luego la voz del policía que escuche más rudo, pues ¿qué otra voz le pongo? Al morir, no le puedo poner una voz cálida porque o se escucha como a Kira o se va a escuchar como un, pues como una persona afeminada. Ajá, exacto. Entonces yo estaba ahí, híjole, ¿cómo le voy a poner la voz a este hombre? ¿Cómo, qué hago? O sea, ¿qué voz no? Pues una muy chiquita no le queda, una muy grande se va a escuchar mal, pues ¿qué hago? Entonces llegué a un tiempo donde yo decía o le digo a Germán que no lo puedo grabar o de plano como una papa o no sé qué para que pueda cambiar la voz. Lo único que hice fue apretar mi garganta y de repente descubrí una voz, o sea, si aprieto mi garganta se oye así. Entonces yo me quedé, ¿qué onda? Entonces dije, bueno, vamos a grabarlo así. Entonces, 3B. Entonces cambia la voz completamente y yo dije, ah, pues bueno, queda. Entonces yo dije, órale, no sabía que tenía esa voz. Y lo único que hice fue apretar mi garganta para hablar así. Entonces ya le da todo otro tipo de voz completamente diferente. Y entonces yo dije, wow, pues ya quedó ese personaje. Me salvé de tener que decirle a Germán, ¿sabes qué? Vas a tener que buscar a otra persona. Y pues así quedó. Bueno, entonces, pues digo, me ayudó para descubrir otra voz y pues hablé conmigo prácticamente en esa escena y tampoco se dieron cuenta de ello. Sí, casi no se dan cuenta de ellos. Si te fijas, casi todos los comentarios que van con respecto a las voces son sobre personajes que salen mucho o que son importantes. Por ejemplo, en el capítulo 4, que es donde decías que nos mencionaron eso, mencionaron específicamente el caso de la hermana de Asako, creo que así se llama, y Yuiz, que en ese capítulo no lo hizo Tania Rodríguez ni en el 3 tampoco por cuestiones personales que se tienen que respetar. O sea, que las dos voces literalmente eran las mismas, el mismo tono, el mismo matiz y fácilmente reconocen que es el mismo personaje o la misma persona. Pero, como dices, o sea, las intenciones es lo que realmente hace diferente al personaje. Pero a los extras no los pelan. No. No les prestan atención. Y curiosamente en el cuarto capítulo vuelvo a interpretar a tres personajes. Soy Akira, soy el esposo de la hermana de Saki y soy un viejito que se encuentra ahí, que le arrebata la revista. Entonces, igual prácticamente estoy interactuando conmigo mismo y la gente tampoco se da cuenta de eso. En Fairy Tail, digo ahorita me estoy yendo a Fairy Tail, no sé por qué rayos, pero en Fairy Tail hago también la voz de Bora y del comerciante. Y ya, creo que ya, ahí creo que nada más hago dos. Y pues futuramente estaré haciendo otra voz por ahí, que no vamos a adelantar. No vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles, por ahí estaré haciendo otra voz. Entonces, es lo que les digo, o sea, no necesariamente tienen que ser varias personas para interpretar varios personajes. Muchas veces una persona puede interpretar tres o hasta cuatro y hasta encontrarse una quinta voz. Y darles intenciones diferentes, darles actitudes diferentes para que la gente realmente, este, pues lo escuche y lo disfrute y no diga, se está repitiendo la misma voz. Entonces, no tiene nada que ver eso de que, pues, mientras más personas, más variedad de voces. Es que sí, sí va a haber más variedad de voces y hay más personas, pero cada persona puede interpretar varias. No necesariamente tienen que ser una por cada personaje. Y además, si ya se están quejando, porque luego nos tardamos bastante en sacar los capítulos, imagínate con más personas. Yo creo que nos tardamos más de un año, más de un año con Eden del Este, que ya a mí me urge ya que salga, que sigamos grabando. Porque el capítulo cinco es el último que hemos grabado todos y ya no quiero que se retrase, no quiero que nos tardemos un año otra vez, como fue en el capítulo, con el capítulo tres y cuatro. ¿Cómo se quejaron? Se quejaban de que no le prestábamos atención al proyecto, que no nos gustaba ya la serie, ya lo habíamos dejado, que no lo íbamos a continuar como hacían muchos otros trajes. Y no que lo errados que estaban, al menos a Rafael y a mí, es el que más nos interesa. Así que no te puedo decir con voto de confianza, que ahora sí todo, 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 que a Germán también es la que más le gusta, es la que más le interesa. Pero pues obviamente Fairy Tail y Haruki y Susumilla tienen más pegue, así que no extraña que a la gente le guste más eso. Sí, claro. Bueno, en Fairy Tail, como muchos conocerán, hasta ahorita van ciento y qué tantos capítulos? Setenta y cinco. Ciento setenta y cinco capítulos y creo que dos películas, ¿no? Una. Una y cinco o seis sobas, más o menos. Ahora, imagínense, si Fairy Tail ya va por el año, si no es que ya lo pasó, imagínense los ciento setenta y cinco la película y los tantos sobas, mínimo nos va a tomar más de treinta y cinco años. Yo sé que ustedes no van a esperar treinta y cinco años o habrá quien sí. Digo, yo creo que para esa edad YouTube ya desapareció y ahora será otra página que no tenga derechos de copyright y no haya problema así. O ya de plano van a cesar todas las páginas de videos por el copyright. Quién sabe? Pero una cosa si les decimos, chicos, series así de grandes no podemos hacer tanto porque pues prácticamente no nos da el tiempo. Uno sí tiene presupuesto y nos tomaría muchísimo. No es por ser egoísta. Nosotros podríamos sacar capítulos a lo loco, nada más filtramos el audio y que se escuche todo feo y ya logramos para que lo tengan español. No, chicos, nosotros tratamos de darles calidad en lo que hacemos para que no sea feo, que no se escuche mal, que sea a gusto. Que sea diferente, que resalte que eso es lo que queremos. Entonces ustedes ya habrán escuchado, espero que ya hayan escuchado la película de Haruhi y Susumi y es una película de tres horas donde imagínense el tiempo que se tuvo que tener. Creo que se tardó como dos años, dos, tres años en elaborarse la película. No te sé decir porque en ese tiempo yo no estaba en el grupo, yo no era Haruhi, era Sony Sneddy, pero por lo que me ha contado Brandon, si se tardaron su tiempito, él por lo menos se tardó casi un año y medio, año, año y medio en grabar. En grabar nada más él. Entonces imagínense el tiempo que sería grabar toda la serie de Fairy Tail, sería eterno. Nosotros ya estaríamos grabando como ancianos las voces de los jóvenes, entonces no, sería muy difícil. En el caso de Eden of Days, bueno, es una serie corta que tiene dos películas, por lo menos Susi y yo estamos 100% así casi casi disponibles exactamente para grabar toda la serie y las películas y nos lo ponen. Y es más, nos pueden decir que nada más tenemos una semana para grabar esto todo y lo hacemos. Estamos encantados de la vida, con todo gusto, grabamos Eden of Days. A mí me encanta, les voy a decir algo, también otro dato curioso, que a mí Akira me aburre, les juro que me aburre, o sea, grabo Akira y estoy aburrido, pero el personaje me encanta. Les digo por qué me aburre, porque yo estoy acostumbrado a grabar personajes muy vivos, muy alegres, muy gritones, muy estilo Taniguchi, en Gurren Lagann grabo Akamina, en Fairy Tail grabe Abora. Entonces me encanta grabar personajes así, que sean dinámicos, que sean muy alegres. Y en Eden of the East, Akira es aburridísimo. Akira es de, sí, Saki, ¿por qué no vamos a tomar un café y luego me ayudas a descubrir dónde está mi hogar? No, Akira casi no muestra expresión, que ya en los próximos capítulos sí es más gritón, se enoja, pero siempre como que es alguien muy... Es el típico héroe, obviamente, ahora sí, que protagonista masculino, así todo, de que, oh, yo soy héroe y voy a hacer esto, y de qué piensa, demasiado serio, con muchas responsabilidades. El personaje es súper padre, pero sí, yo también concuerdo, aburre, un poco aburre. A mí también me encanta el personaje, pero sí entiendo el por qué se aburre, Rafita, a la hora de grabarlo. Es muy divertido el personaje, de hecho, la historia, la historia de Eden, a lo mejor muchos la ven y a muchos les llama la atención desde el primer capítulo. Déjenme decirles algo, no es un spoiler, pero déjenme decirles que la serie va aumentando de tono, de nivel, va aumentando la atención del espectador conforme va avanzando. Yo sé que ustedes a lo mejor ven los primeros cuatro capítulos que tenemos y, pues, muchos ya les gustó, los que ya vieron la serie en japonés dicen fantástico, la vuelvo a ver ahora en español, o los que la están empezando a ver a lo mejor se aburren. Pero, posteriormente, si van viendo los capítulos, van viendo cómo cambian las cosas, cómo hay asesinatos, cómo Akira llega a un punto donde se vuelve loco, donde toda la irresponsabilidad recae en él, donde ya más o menos va entendiendo. Entonces, la serie se pone muy, 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 muy buena. En serio, es una serie, digamos, que realista, pero con unos toques, como tú comentabas, políticos, unos toques humorísticos, unos toques misteriosos. Es una serie muy completa y muy buena. Y lo mejor es que dura trece, ¿son trece capítulos? No, son once, fíjense que son once. Son once y dos películas. Las películas, no crean que es un resumen de todo lo que pasó. Bueno, sí, hay una. En ese sentido son tres, pero uno es un recuento. Exactamente. Entonces, esa la tomas como un Nova muy grande. Pero, sí, las dos películas, las dos primeras, para no hacer confusiones, es la continuación y el cierre de la serie, que realmente lo hicieron muy, muy, muy bien. Porque cuando terminó la serie quedaron muchas dudas, quedaron muchas cosas abiertas. Muchas cosas abiertas. Entonces, ya con la película, cuando las ven, te quedas así como que, ah, porque la primer película la ves y te quedas de, ah, órale, qué padre, ya entendí la serie. Oye, al menos ya entendí cierto punto, o sea, ya voy entendiendo lo que la serie no me explicó. Y terminas la película y dices, ¿y ahora qué pasa? Ya me quedé con las dudas de toda la película. Ah, pero en la segunda película te explican todos los huecos que quedaron en la serie y en la película pasada y termina increíble la película. Te deja con un sabor de wow y te deja abierta la posibilidad de que tú te imagines qué puede pasar después. O quién sabe, a lo mejor hasta queda la posibilidad de hacer otra, otra serie, bueno, otra temporada. Bueno, bueno, ya quisiéramos. ¿Por qué? Los los voy a decir que eso es mi deseo, Guajín. Porque la serie se presta tanto a eso, a que no solo se encierren de vas a derrotar al villano y descubres quién eres y ya. No, la serie se presta que puede ocurrir más hechos, a lo mejor hubo un desvío que no se dio cuenta los personajes. Se presta para mucha, mucha, pues mucha más trama de la serie. Entonces es algo muy, muy divertido. Es algo muy bonito y es algo que realmente, pues en lo personal me encanta. La verdad me encanta. ¿Sabes qué lo hace más especial, Rafa? ¿Qué? Es una serie salida de cero. No tiene manga que respalde, no tiene novela, nada, cero. O sea, es una serie salida, ahora sí, de mente de productor. Vamos a hacerlo, realmente no conozco bien la historia, pero sé que no tiene ningún respaldo. O sea, como en la mayor parte de las series. Entonces, eso es lo que también la hace mucho más impactante, ¿no? Porque no tiene nada detrás para que tenga una trama tan sustentada, tan firme, tan bien pensada y que te deje con muchos huecos, muchas preguntas. Eso es lo que la hace más especial en el Este. Entonces, esa es una de las razones por las que tanto él y a mí nos encanta la serie. Y yo, honestamente, yo sí conocía la serie desde antes. Yo la vi siguiéndola desde que empezó, que fue en el 2010, si no mal recuerdo. Yo la vi completita, de principio a fin, y luego las películas ya fue lo que no supe después. Pero yo sí conocía la serie y a mí me encantó desde que la vi. Y, por ejemplo, tú cuando te invita a Germán, ¿cómo fue el proceso para que te dijera? ¿Sabes qué? Quiero que interpretes a Saki, ¿cómo te conoció? ¿Cómo dio contigo? Bueno, vamos a ver. Todo empezó, no, no es cierto. No, pero sí, todo empezó con un pequeño clip que hizo Lilian Wu de Fairy Tail. Ahí empezó todo, de ahí me escuchó Germán, en donde yo interpretaba a Harry. Entonces, me habla del proyecto, de muchas cosas, de lo que tenía planeado hacer, pero no me estaba comentando nada de Dendel Este, solamente de Fairy Tail, que era lo que quería hacer esta Lilian. Bueno, después, ¿cómo me empezó a pedir más cosas? Bueno, me incluyó en lo que fue la película de Haruhi. Yo hice un extra ahí, ahora sí, para que vean, yo seguía haciendo extra. Y luego, como ya conocía mi voz, ya conocía mis tonos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer la serie de Dendel Este, ¿la conoces? Y yo, sí, claro, trata de esto, esto, esto y lo otro. Entonces, dijo, ah, bueno, me gusta tu voz, tu tono, tus matices, para dos personajes. Una, que es la protagonista, que se llama Asaki, y la otra, que es Yuis. Este, la, ¿cómo fue el que le dijo? Bueno, digamos que la ayudante, ¿no?, de Akira Takizawa. Y yo, ah, pues, este, ¿cuál quieres que te haga demo? Dice, no, pues, trata de hacerme demo de las dos, ahorita te voy a mandar un, el video de Saki, para, con guion y todo, para que me lo hagas, y después te envío el de Yuis. Pues, bueno, me manda las cosas, le grabo en ese rato, hace la mezcla, y dice, no, ¿sabes qué? Ya ni hagas demo de Yuis, ya te quedaste. Y yo, ¿qué? Y de, bueno, está bien, y ya me mandó la mezcla final, como quedó. En ese momento, como dijo, como dijo Rafa, este, yo grabé primero. Pero, pero a diferencia de él, yo sí lo conozco, así que sí lo conocía. Ya había oído de él, de hecho, creo que lo tuve en MS en un rato, pero nunca le hablé. Este, pero yo sí sabía quién era. Total, que ya, luego ya lo conocí, más por un comentario que me dejó en YouTube, diciéndome, no, es que te agarre tu video. ¿Qué se dice? Pero así fue, simple y sencillamente hice cast rápido, y no me permitió ser ni para Yuis. Pero así me quedé con Saki, que es el único personaje que me han dado por cast, no, de directo, no, de reemplazo. Sí, ah, porque para las personas que luego dicen, es que ustedes son muy selectistas, etcétera, no. A Susie es el primer protagonista que se lo gana por casting. En Fairy Tail, en Haruhi, ha sido reemplazo de las voces, ¿por qué? Porque bueno, Germán ya la conoce, sabe que tiene la capacidad, que entrega rápido, lo graba bien y todo, entonces es por eso que se ganó ese espacio en las tres series, porque la idea principal de Germán es que tuviera, se puede decir, parejas por cada serie. Entonces, por ejemplo, en Eden of the East, éramos Susie y yo, bueno, somos Susie y yo, en Fairy Tail era esta... Brandon, Fairy Tail eran Jorge Brings y precisamente Tania, Tania Rodríguez, que fue nuestra primer Yui, y para Fairy Tail eran Brandon, y Haruhi, perdóname, para Haruhi era Kion, que es este Brandon, y Sonia Snedi, que al final de cuentas ella sí iba a grabar la serie, pero por cuestiones muy personales, no pudo y terminé quedándome yo, que sí, que se hizo casting, oigan, se hizo casting, cuatro chavas, y al final me terminé quedando yo, no, con Fairy Tail, y ahí sí fue rápido de, no, pues oye, a ver, inténtame hacerme un demo de Lucy, y pues me quede. O sea, pero como dijo, ya me conoce, ya sabe cómo hago, ya sabe cómo trabajo, pero aún así es pesado, pero me gusta lo que hago. Sí, muchas veces digo, todos los personajes que nos toca grabar, a veces llega a ser pesadito, pero es muy divertido, a mí es lo que me encanta de que me den personajes, porque déjenme, les platico rápido, a mí siempre, siempre, cuando empecé en el fandom, siempre me daban personajes así, entonces siempre tenía que estar hablando así, como con la voz del galán, y luego siendo la voz un poco más de pícola, y cosas así, siempre me dan personajes, me gustan, pero no me quería encasillar, y yo decía, ya, por favor, déjame otro personaje, que no tenga que estar hablando. Porque no, me gusta que pueda tener esa versatilidad en mi voz, de poder interpretar a los personajes, pero nunca se me había dado la maldita posibilidad de hacer otro personaje diferente a los que hablan así, entonces empecé haciendo con un amigo, con Nicolás, empecé haciendo a Koizumi precisamente para un clip de Año Nuevo, que ese fue mi primer fandom formal, después, ¿qué otro personaje? Ah, yo hacía parodias de Yu-Gi-Oh! haciendo a Yami y a Yu-Gi, pequeño, y... ¿qué otro? No me acuerdo qué otros clips hice así, pero fue con los que de repente me fui desviando, para hacer otros personajes, que no tuvieran que estar hablando todo el tiempo así, ya después el personaje que de plano me salvó, me hizo sentirme a gusto, que le pude dar completamente mi personalidad, que yo quise, fue a Camina de la serie de Warren Lagan, así es, ahí se le pude dar toda la esencia que quería, pude hacerlo como yo quería, la voz no se la tuve que poner gruesa, ni nada, ya le pude dar la voz que yo quisiera, entonces de ahí fue cuando me empezaron a agarrar, y ya pude hacer otros papeles, donde afortunadamente, a excepción de Bora, que si se dan cuenta no siempre es, Bora es más así de... Coquetón. Digo, es un idiota que solamente trata de ser famoso, ahora sí que solo quiere ser popular, entonces, digo, si se dieron cuenta, y como es la esencia original del personaje, es alguien que se siente muy bueno, muy prepotente, muy egocéntrico, que es la última Coca-Cola del desierto. Exactamente, entonces, a la vez es como que muy amanerado, en su manera, como que se siente un rey, y así, no sé, entonces toda esa esencia, este, se la traté de dar yo también, ajustándola a mi personalidad, cuando le dicen que es un idiota, no me acuerdo que, que es lo que le dicen, que se quede así, que un idiota yo, entonces también, todas esas esencias, es la que se le debe dar del personaje, y es por eso que también, en ese caso, sí es un poco muy, elitista y selectista, este, Germán, para que no solamente sea voz, sino que también, muchas personas pueden tener una voz, muy bonita, muy padre, pero de qué serviría que, por ejemplo, con Bora de Prominencia, que le pongan la voz así, y que nada más diga, Susi, bueno no, no es Susi, es Lucy, Lucy, cierra tus ojos, ahora mírame, te voy a hacer un hechizo, chimpumpán, tortillas, papas, listo, ya estás hechizada, y yo soy un gran, no, se escucharía horrible, no, se escucharía leído, como se conoce, muy leído, entonces, pues, tú verás la serie, te aburrirás y dirías, oh sí, solo es un idiota más, que se quiere hacer pasar por una grandeza, wow, es como si en vez de que yo pusiera la intención de, no entiendo como un idiota como tú, puedes ser un hechicero famoso, o sea, en vez de que yo diga eso, por ejemplo, que le metí una intención así de, ya cállate, se hubiera sido, no entiendo como un idiota como tú, puedes ser un hechicero famoso, o sea, imagínense, vamos a hacer un extracto de Eden of the East inventado completamente, pero dándole una intención plana, entonces, sería así como, Saki, te invito a mi casa, ¿por qué no vienes a acompañarme? Tengo cosas muy padres, te invito a ver una película, pero, ¿qué tipo, pero qué tipo de película vamos a ver? Una muy padre, tengo una de un delfín que te va a gustar, ¿será la que no quisiste ver conmigo en el cine? Ah, sí, es que quería ver una porno, pero no la encontraba, entonces, imagínense cómo serían las intenciones así de aburridas, o cuando le pegan a Akira, que le digan, ay, Dios, no, ya, por favor, au, entonces, te quedas así como que, au, qué sufrido está, entonces, es precisamente también parte de la calidad que se maneja en Underbox, como les comentamos, esas intenciones, esa actuación, para que los personajes se sientan creíbles, ¿qué es lo que pasó con la serie, de Dragon Ball, que ahorita están todos atónitos con que salga la película con doblaje original, si, si Dragon Ball hubiera sido grabado así de, hola, soy Goku, y, Kamehameha, estos dirían, órale, qué fuerza, Saúl, no, pero si se dieron cuenta, así, levanten las manos para que haga una Genkidama, entonces, sí, levantas un pulgar si quieres, ¿no? entonces, ahí la serie hubiera sido un rotundo asco, pero no, ustedes sentían a los personajes, cuando Goku se transformaba, lo sentían en el corazón, hasta tú mismo pujabas para convertirte en Saiyajin, esas son las cosas que, ahora sí, de que díganme, ¿quién no se levantó cuando Goku dijo, ¿leva? o ¿quién no levantó las manos? Levanten las manos, o denle un poco de su poder, ¿quién no se levantó y levantó las manos? Yo en ese caso, yo no pude, porque traía un plato de cereal, y si no se me iba a caer encima, pero lo hubiera hecho con todas las manos, ¿y para todos los que se lo dijo? Bueno, yo siempre me servía mi cereal, o mis palomitas, para ver la serie, pero no, regresando al tema, de Eden of the East, los puntos que siempre nos preguntan, ya sea en el blog, en los videos de YouTube, en el Facebook, es cuánto se tardan, cuándo va a salir, etcétera, como ya les comentábamos, nosotros nos podemos tardar, una hora y media, en grabar cada quien a su personaje, pero no todos graban el mismo día, no todos graban a la misma hora, no todos pueden en el momento, muchos les toma una semana, un mes, a lo mejor se enfermaron, salieron, no tiene micrófono, se descompuso a la compu, siempre va a haber muchos motivos, por el cual, no se puede grabar, este, tan rápido, como si quisiera, como si fuera en un estudio, porque luego nos dicen, tienen un estudio, o son del mismo país, o sea, no, no podemos, tener esa libertad, no, porque si estuviéramos en un estudio, Eden of the East, ya estaría terminado, para empezar, ya estaría terminado, y Fairy Tail, ya iríamos por el capítulo 70, más o menos, más o menos, y si bien nos iban, porque luego también, el doblaje también, hay sus retrasos, verdad, pero allá, Eden del este mínimo, ya estaría, ya estaría terminado, los 11 episodios, y estaríamos intentando, borrar, Rafael y yo, digo convencer, para que se hagan las dos películas, si, apóyennos mucho, recuerden que, a nosotros, en lo personal, nos encanta, Eden of the East, yo los invito, a que sigan viendo la serie, que pongan más atención, próximamente, porque la serie, se pone muy buena, es una serie, realmente recomendable, y si les gusta nuestro trabajo, apóyennos con comentarios, pasando la voz, yo sé que Fairy Tail, es una serie muy conocida, al igual que Haruhi y Susumiya, a lo mejor Eden of the East, no es tan popular, puesto que no está basado, en un cómic, acaba de salir en el 2010, y es un género, completamente diferente, pero en serio, es una gran serie, por favor, ayúdenos con sus amigos, con las personas, que les interese, comentando los videos, agregándolo a favoritos, para que más personas, los vean, en serio, a nosotros, nos gratifica muchísimo, ver el apoyo de ustedes, y en lo personal, pues ver que esta serie, que a nosotros, nos gusta mucho, ver que salga adelante, que pase también, que sea más conocida, o que igualmente, sea conocida, tanto como Fairy Tail, como Haruhi, y pues, prácticamente, lo que a nosotros, nos gustaría, que nos apoyaran ustedes.